buenas amigos y amigas bienvenidos a nuestro canal porque queremos dejar esta siembra de haba como voy a poder la evolución que son la segunda en fecha como ya dijimos otra vez que sembramos en dos fechas diferentes para ir cogiendo de un lado y de otra y aquí podéis ver la evolución que van teniendo ya las otras como enseñé anterior vídeo que está en el canal pues está en flor y está pues ya mismo estarán en flor y cuando estén dando una pues ya estará cargando a la otra y aquí podéis ver la evolución y también podéis ver que la hemos sembrado está un poco más separado se nos ha ido un poco la distancia entre medio de golpe y golpe que habría otro golpe más de haba pero bueno fue un fallo técnico que tuvimos no nos dimos cuenta y fuimos sembrando y no nos hemos dado cuenta como podéis ver y nada y aquí podéis ver la evolución que están bastante bonita y también podéis apreciar los secas que está la tierra que está bastante seca porque como podéis ver por todos lados pues no llueve haría falta que lluviera pero vamos no llueve está un poco duro este año el agua a ver cómo se presenta este final de mes de febrero o este mitad de mes de febrero que quiera así que alguna agua y nada viendo la evolución aquí podéis ver que están las habas son preciosas están bastante bonitas esperemos que carguen mucho de flores y de buenas habas y buenos gavetes ya también quería agradecer a las personas que se están suscribiendo también de nuestros vídeos estamos bastante contentos por el apoyo que nos están dando y nada el que no está suscrito y ver los vídeos pero que os suscriban y si os sirven de ayuda o gustan nuestros vídeos espero que lo compartáis con vuestros personas más allegadas que sean también aficionados a este a esta afición tan bonita como es el huerto y nada y quería agradecer a los que ya estáis y veis nuestros vídeos le dais el apoyo y nada continuando con el vídeo que aquí podemos ver lo bonita que están y la distancia tan sembrada como ya he dicho está bastante larga ancha entre golpe y golpe y nada amigos muchas gracias por vernos y un saludo